8 y 55, continuamos aquí en Abre los Ojos, todos contentos por la donación enorme que ha recibido esta mañana nuestro amigo, el niño James. Él ha recibido una cantidad de regalos de Navidad adelantados, ¿no? Casa, carro, ¿estás contento James? Sí. Sí, claro que estás contento. Ajá. ¿Qué le quieres decir a toda la gente que ha estado trabajando de amanecida pintando tu nueva casa? Para que tengas todo. Qué gracias por apoyarme por todo esto, yo no lo esperaba eso. Estás feliz, ¿no? Ajá. Y nosotros también estamos felices, James. Ha venido esta mañana también el doctor Juan Luis Yuc Pui, él es el director del hospital de San Juan de Lurigancho. Buenos días, doctor. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo que están apoyando a James y a su familia en este tratamiento tan duro que le toca? Buenos días, Beto. Muchas gracias. Como has podido observar, Beto, el día de hoy se han concluido con los cumplimientos, ¿no? Que el señor alcalde Carlos Burgos se comprometió la semana pasada. Sin embargo, también cabe mencionar que el hospital municipal de San Juan de Lurigancho viene atendiendo el caso del niño James ya desde hace un par de meses, con la finalidad de poder darle la prestación de salud y tenerlo protegido, ¿no? Nos decía que él tiene un tratamiento sumamente difícil para cualquier persona. La quimioterapia es algo que debilita mucho a cualquier persona que sea afectada por esta enfermedad y con mayor razón a un niño. Para que la gente tenga idea de cuál es el tratamiento hoy, después de salir de aquí, ¿a dónde tiene que ir? ¿A qué tipo de procesos, procedimientos tiene que someterse? Bueno, el día de hoy tiene una quimioterapia, definitivamente, ¿no? Al mismo tiempo, también, el día de hoy va a tener una aplicación de plaquetas, porque la quimioterapia definitivamente, pues, es bastante depresiva, que logra bajar la capacidad inmunológica del paciente, ¿no? Este paciente con el tipo de leucemia linfática aguda podría ponerse en riesgo. Uno de los riesgos que se puede presentar sería el sangrado, ¿no? Que incluso este paciente normalmente podría tener hasta cefaleas constantes, inclusive vómitos y otro tipo de molestias adicionales. Sin embargo, me decía que muchas veces la capacidad de recuperación depende de la pelea interior que cada persona hace para recuperar su salud. Y en ese punto, James es un guerrero. Así es. James, durante el tiempo que lo conozco, pues, me ha demostrado que tiene un corazón de hierro, ¿no? Tiene todas las ganas de vivir, ¿no? Yo me quedo admirado. Después de una quimioterapia, el niño queda bastante deprimido y a los dos días lo veo, pero con muchas ganas de seguir adelante, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, comprendemos y sabemos que esta enfermedad es bastante agresiva. Dada la voluntad y la capacidad de James, el apoyo de sus padres, ¿no? De las personas que lo queremos, yo veo que este pacientito tiene bastante pronóstico de poder seguir adelante, ¿no? Y para eso también tenemos que sumar todas las personas que estamos involucradas en el tema de la terapia de James. Ahora, también es cierto que antes de que hiciéramos el llamado para que la gente donara sangre, ya los trabajadores del propio municipio estaban haciendo cola para colaborar con su tratamiento. Cuéntenos eso. Así es. Bueno, cuando se da el caso de un paciente que requiere de apoyo, ¿no?, para un banco de sangre, digamos sea así, ¿no?, sea donde lo necesite, nosotros tenemos un equipo de trabajo ya establecido, ¿no?, a nivel de municipio y hospital. Esto permite tener una base de datos del tipo de sangre que tenemos nosotros y del tipo de necesidad que se requiera a futuro. Ahora, nosotros queremos, aparte de agradecer al alcalde de San Juan de Lurigancho por haber hecho todo lo que ha hecho para que la vida de este pequeño sea mucho más fácil, mucho más apacible, ya es bastante lo que tiene que sobrellevar. Queremos hacer un llamado a la presidenta del seguro, ¿no es verdad?, a Virginia Bafigo, la doctora, que en este momento su papel, en este caso, es fundamental. Explíquenos, doctor, por qué. Sí. Bueno, James viene recibiendo una quimioterapia en el Hospital de Salud de Almenara. Sin embargo, da las posibilidades de poder realizarle mayores estudios y darle una mejor opción de tratamiento. Podríamos tener la tentativa de que quizás James pueda pasar al Rebagliati. Esa sería una de las posibilidades, ¿no? Tenemos conocimiento que Rebagliati tiene un área especializada y esperamos poder contar con el apoyo para poder ayudarlo a James, ¿no?, que es lo principal. Ahora, específicamente sería bueno que dijéramos qué apoyo necesita. ¿Qué tendría que hacer la doctora Bafigo ahora mismo, llegando a su oficina? Bueno, coordinar definitivamente, hacer la coordinación para la referencia entre el Hospital Almenara y Rebagliati, ¿no?, para poder atenderlo a James en el Rebagliati. Muy bien. James, del día que viniste a hoy, tu vida ha cambiado bastante, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Ese día estabas hablándome de lo difícil que era bajar desde donde tú vivías, de que te demorabas un montón en la combi, de que no estabas estudiando ni comiendo bien, y ahora todo eso cambió. Ajá. ¿Te imaginabas una casa como la que te han regalado? No, eso no me lo imaginaba. ¿Un cuarto como el que te han hecho? No. ¿Y esa casa llena de regalos? Jamás he tenido así. ¿El carro? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que has visto? A mí... A mí lo que me gusta es que... Lo que me ha gustado es la casa en donde estábamos, ahí. El color amarillo resalta con el azul así abajito. Y el carro está muy bien también, ¿no? Vas a tener un chofer, oye. ¡Qué envidia! Muy bien. Nosotros estamos más que felices esta mañana por todo lo que se ha logrado. Todavía falta mucho por hacer. Todas las personas de buen corazón que quieran ayudar a este niño a vencer en esta batalla contra la leucemia, tienen ahí en la pantalla un teléfono y una cuenta si desean ayudar para que su vida pueda cambiar y pueda finalmente vencer una enfermedad tan terrible. Nosotros tenemos que despedirnos. Gracias, doctor. Gracias, señora, por haber venido esta mañana. Y vamos a estar, por supuesto, pendientes de cualquier necesidad que el niño James pueda tener. Reiteramos nuestro pedido a la doctora Virginia Bafigo para que también se sume a esta campaña por James. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Carlos Galdós está aquí, en vivo, en Abre los Ojos.